Hola amigos y amigas, estamos aquí otra vez en el huertecito, pero esta vez es para enseñaros un truquito y es que aquí detrás mío tengo esta pedazo de planta de albahaca que ya sabéis que va genial para pastas, para ensaladas bueno pues el truco de hoy consiste en coger albahaca y congelarla de esta manera dispondremos de albahaca casi fresca durante todo el año y sin perder ninguna propiedad ni sabor lo primero que vamos a hacer, bueno pues cortaremos toda la albahaca que creamos que vamos a necesitar si por el contrario lo que queréis hacer es a través de, a partir de una planta de albahaca de un vecino o de un amigo o lo que sea, queréis haceros vuestra propia cosecha simplemente tenéis que ponerlo en agua y esperar unos días a que salgan las raíces la plantáis y sale bueno, estupendamente, no tiene ninguna dificultad, es súper fácil y tendréis albahaca en vuestra casa esta albahaca es de hoja pequeñita, no es la italiana desde luego y está ahora empezando lo que es la floración, está todo lleno de capullitos de flor bueno, yo creo que este es el mejor momento porque es cuando tiene más sabor tiene su aroma más intensificado, así que creo que es el mejor momento para cogerla bueno, la lavamos bien la escurrimos y la dejamos sacar de esta manera la limpiamos de polvos, de bichitos y... el siguiente paso me he cogido esta bolsita que tiene un cierre así que es fácil de abrir y fácil de cerrar y la voy a identificar aquí con lo que voy a introducir dentro en este caso albahaca y la fecha ya estamos en septiembre y así tengo muy claro desde cuando la tengo lo doblamos un poquitín dejando el tallo aquí y que se nos queden las hojas más a mano de esta manera cerramos nuestra bolsa y al congelador ahora lo único que tenemos que hacer es cuando necesitemos albahaca se saca del congelador, se abre y se sacan las hojas al estar congeladas se nos romperá muy fácilmente y se nos quedará como picadita y lo podremos añadir a nuestras salsas y a nuestros platos bueno, pues este es el truquito espero que os haya gustado mucho y que lo disfrutéis hasta pronto